saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo venetx soy armán pues esta semana lo que os quiero enseñar como veis es el resultado de las piezas que hicimos el otro día los moldes como veis esta es la primera pieza aquí tenéis el original impreso y el resultado en resina como veis después de pulirlo y lijarlo un poquito pues la cosa no no está mal la transparencia parece que está bastante bien y la forma es bastante correcta está funcionado bastante bien porque con la pieza plana y sin demasiados problemas como veis el resultado pues está bien esta pieza como veis es el prisma aquí tenéis el original impreso y bueno pues lo mismo que antes el resultado pues eso es bastante decente después de lijarlo y pulirlo como veis en el interior tiene un agujerito que aquí es donde colocaremos el led para que se ilumine todo después os lo enseño como era el modelo impreso en 3d y finalmente pues tenemos el prisma principal que parece un cristal de puerto ahora os enseño como era el modelo impreso en 3d lo tenéis y el resultado en resina de cristal yo os digo haciendo los moldes de mi manera o sea con una silicona más líquida y tal pues el resultado aún es más bonito que este es más preciso pero bueno para lo que necesito en este caso yo creo que es suficiente como veis además tampoco es perfecto con lo cual en este caso para mí mejor porque un cristal de cuarto de este estilo nunca sería perfecto no sería un cristal puro siempre tiene imperfecciones tiene un poquito de todo me parece más que suficiente pues os enseño como que sería cuando iluminarse el interior con la luz estoy utilizando una luz led de alta potencia de color rojo aquí si veis que está un poco blanco no os preocupéis es que está estoy grabando con la cámara del móvil y no es demasiado buena pero todo coge un color rojo increíble yo creo que el resultado es bastante bonito los cristales de cuarzo se iluminan y da la sensación de que es la fuente de poder de este sable de luz bastante contento con el resultado lo siguiente que os voy a enseñar pues es veis este engranaje este engranaje me lo pasó mi amigo Luis Luis es el chico que hace un par de semanas me pasó el conector de joystick y el joystick para el ZX Spectrum pues tiene un coche teledirigido que tiene estos engranajes por dentro en las ruedas y se le había desgastado de manera que no le funcionaban bien las ruedas y bueno pues este engranaje en concreto era muy difícil de conseguirlo así que me pidió si se lo podía intentar hacer en 3D me pasó estas fotos que estáis viendo con los detalles de tamaño y tal y entonces yo con el 3D Studio Max y con un script que es un programa pequeñito que se introduce dentro del programa 3D Max pues con ese script que te hace engranajes simplemente fue ponerle los datos de los engranajes de los dientes de cuantos dientes tenía cada pieza y después pues juntarlo todo un poquito y arreglar cuatro cosas en el modelo no es un modelo especialmente complicado de hacer aquí estáis viendo la construcción que hice en el 3D Max y ahora os enseño pues el modelo ya incorporado en el Cura que el Cura es el software que convierte el fichero de 3D a un formato que la impresora de 3D entiende y puede ejecutar este es el modelo en formato sólido y ahora os lo voy a enseñar en formato capas que es lo que entiende la impresora como veis ahora estáis viendo lo que es la construcción de lo que realmente hace la impresora que es ir dejando capa a capa para hacer la construcción de este elemento no siempre las cosas funcionan a la primera veis en este vídeo no funcionaba bien el engranaje que le pasé se había quedado un poquito justo de tamaño y entonces no funcionaba me volvió a pasar las medidas correctamente entonces yo creo que ya lo hice bien y como veis aquí ya me he enviado este vídeo contentísimo donde podéis ver que el engranaje funciona perfectamente pues esto es todo si os ha gustado el vídeo por favor le dais al like y si os ha gustado muchísimo por favor os suscribís a mi página adiós